¡Seiya! ¡Nuestra pelea todavía no termina! Nosotros los caballeros de la esperanza, estaremos a tu lado. Te llevaremos la armadura de Atena que el maestro Shou nos entregó. Te la entregaré como sea. Así que, te pido por favor... ¡Que no puedas! ¡Seiya! 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 Es un sitio donde reina la desesperación y el silencio. El juez del inframundo es un hombre despiadado y de mirada fría. ¡Pero haremos que escuche el grito de esperanza de los caballeros! Y tú, has sentido el poder del cosmos.